El cortometraje titulado Inefable, el sonido de mi tambor, es la propuesta con la que los jóvenes de la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad Andis buscan destacar en el reconocimiento Festival Audiovisual Smartfeeds. Este evento celebra la creatividad y la pasión por el cine en Colombia y los jóvenes de Andis han puesto su talento. Estamos participando en el festival, uno de los festivales más grandes a nivel nacional y ahora se proyecta internacionalmente. Smartfeeds, festival de cine realizado con celulares. Quedamos clasificados, seleccionados y hoy a partir de las 5 de la tarde se habilita la plataforma de Smartfeeds para que toda Barranca Bermeja nos apoye porque estamos representando a Barranca Bermeja, esos jóvenes soñadores, esos jóvenes que no tienen limitaciones y para que vean ustedes los milagros que sí existen, para que vean que los sueños se pueden hacer realidad y eso es lo que realizamos, el cortometraje Inefable se llama, Inefable el sonido de mi tambor. Se hace un llamado a la comunidad barranqueña para que apoyen esta iniciativa y voten por Inefable el sonido de mi tambor. Las votaciones para este emotivo cortometraje estarán abiertas a partir de las 5 de la tarde de este viernes, las cuales estarán por 24 horas. Bueno, Smartfeeds pueden ingresar a www.smartfeeds.com.co, abre la plataforma y ahí nos sale un logo que dice votaciones. Ingresas en ese enlace y busca el patrocinador que es Mintids, sale ahí Smartteams, que es la categoría que estamos participando, se desplaza y busca Inefable el sonido de mi tambor. Es sencillito, le da votar y sale también un enlace en el cual usted puede compartirlo a la familia, a los amigos, a los estudiantes, a toda Barranca Bermeja. Este cortometraje no solo representa la creatividad y el esfuerzo de estos jóvenes talentosos, sino que también es un símbolo de superación y resiliencia. La comunidad barranqueña tiene la oportunidad de unirse en apoyo a esta iniciativa en www.smartfeeds.com.co.